¿Cómo es que conduce un coche que no le pertenece? Es que es de mi novio. ¿De dónde eres? De Honduras. Vine aquí a trabajar. ¿Pero comé despacio? Una vez Randy, mi marido se atragantó con un hueso de gallina. Y al día siguiente, cuando se despertó, había puesto un huevo. Ya. ¿Y tus hijos? No tengo todavía. Pero tengo una hermana de 17. El día. ¿Es más alta que tú? No sé. Hace casi dos años que no la veo. ¿No tiene foto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que usted iba a traicionar de esta manera. ¿Cómo no? Que usted pretendía destrozarme la vida así. No, usted está equivocada, está equivocada. ¿Qué pasa con pintar contigo? Cuidadito. Lleva ropa limpia. ¿Tú qué eres, subordiana? ¿A ti qué te importa? Es que es un hombre muy común en España. Duérmete, querida. ¿Y el paso a nivel también? ¿Usted es una que te quita, darling? Si tienes que estar muerta de hambre. Bájese del carro ahorita mismo. No, no, ya está, vale, vale, ya está. ¡Egoísta! ¡Me está poniendo en manos de un asesino! Por cierto, la última vez que le hablas a mi hijo de lo que no debes. ¿Por qué dices eso? Tú sabes por qué lo digo. Parece mentira que vaya hablando de un hijo de ese como mierda. Cada vez son más seguidos. Ex, 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 tú quieto, man. Ella es obra. Dale. Evelyn, ¿estás bien? Sí. Aguanta, mami, aguanta. Me ve. Aguanta. Mi bebé. No, no aguanta. Mi bebé. Mi bebé. Aguanta, mami, aguanta. El tiempo va a porrecer. Repito, por detrás. Aguanta, aguanta. Ágarte, ágarte. No te sueltes. No te sueltes. ¿Estás bien? No. Me duele eso. No me duele. No te sueltes. Ya viene. Ya viene. No, 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 aguanta. Lleva a la ambulancia. Respira. Una ambulancia. Tranquila. Respira. Respira. Tres veces. ¿Va a venir tu hermana? No. ¿Quién cuidaría al papagayo entonces? ¿Y Randy? Randy sí. Envió dinero cada mes. Y parte lo ahorra para el pasaje. Joder. Dos años. Si a uno le llega para el billete. Bueno, ya vendrá. No hay tanta prisa. Claro. Como tienes novio aquí. ¿Qué novio? El que pinta. No soy tonto. No es mi novio. No se pueden tener novios si estás casada. Ya. ¿Leemos o no leemos? ¿Leemos o no leemos? Hola. Hay que comprar limpia cristales. Producto de encerar. Otra mopa. Jamón para pegar. Lejía. ¿Y a ti qué te pasa? Es que no apareció. No cogía el labio. ¿Tu marido? Que no viene ya. Que no quiere. Joder. ¿Y lo dice ahora? Ahorita mismo vengo del locutor y... Semejante, cabrón. Evelyn. Siento mucho la verdad, Randy. Pero necesito que hagas un esfuerzo y me digas si viste a alguien entrar anoche en este despacho. No sé. No sé. ¿Me queréis decir qué pasa? No. 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 Gracias.